Yo lo único que quiero es galopar, 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 sentirme libre. Ser como una gaviota, que vuela, que agarre y se sube arriba del caballo y se va. A mí no me importa nada, yo quiero vivir lejos de la ciudad, lejos del ruido. Suyos, Ana. Postdata, si se llega a prender fuego algo, no me avisen. Y ahora qué, Sofía, y ahora qué, niña, a veces fumo que llevo al dolor de la ausencia de las almas. Y por toda la situación, yo no sé lo que voy a hacer, vivir sin tu amor. ¿Te gustó Clara? Juan Carlos. Querido Mario, esta es Cristina, la mujer a que te hablé. Ella es hermosa, buena y es disciplinaria. Me ata, me pega, me faja y me gusta. Querido Mario, si vieras, cuán mala es.